¡Suscríbete al canal! ¡Esta niña cada día está peor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gusto comer sola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sabía! ¡Comparte! ¡Oh, toma! ¡Sí, cariño, sí! ¡Claro que me interesa! Pero es solo un segundo, ¿vale? ¡No, no, no! ¡Tú espérame! Espérame. ¡Ahora mismo voy! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Vamos a hacer el deporte! ¡Una, dos, tres, tres, cuatro... ¡Y dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Mamá! ¡Que tengo que entrar! ¡Cinco minutos que acabo esta serie! ¡Vale! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Uno sentadillas y ya está! ¡Y no me aguanto! ¡Vamos allá! ¡Ah! 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 ¡Venga, si bikini! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Pero de verdad no puedes hacer ejercicio en otro sitio! ¡Es que aquí me veo súper bien! ¡Pues ahora te va a leer súper mal primavera! Porque yo no me aguanto más Que no, que me dejes Pero no te enfades Pienso estar enfadada un año Anda Dani, que no es para tanto Pues para mí no No lo ves, y no pienso salir de aquí Vale, vale Bueno, ya saldrá ¿Pero qué haces aquí? Sigo enfadada Vale, pues me voy al otro baño Buenos días ¿Pero has pasado la noche aquí? ¿No te has dado cuenta que no he dormido en mi cama? De verdad, luego dices Ya se ha vuelto a enfadar De verdad, yo paso ¡Pero no te has dado cuenta que no he dormido en mi cama! Uy, la última de Rosalinda ¿Eh? No la conoces ¿Es genial? Sí la conozco Pero así no es Sí es, mira Canta fatal Si es que tenía que haber sido cantante ¡Mamá, vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Mamá, vamos, que tengo que ir al cole! ¡Que voy, que voy! ¡Siempre igual! Madre mía, si es que te voy siempre, tengo que ir tarde. ¡Siempre, siempre, siempre igual! ¡Vamos! ¡Que me voy a hacer vieja! ¡Venga acá, todas las mañanas igual! ¡Venga! ¡Fuerza! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Daniela! Siempre se asusta. A ver este... Ay, no sé. Voy a por otro. ¡Uf! Este no. Mejor el otro. Me gusta más. Pero... ¡No! No es este el look. ¡Horrible! ¡Ven que me falta! ¡Mmm! Este sí que me gusta. Aunque... No sé si me quedaba mejor... Este. Este. Este sí que sí. Si es que al final la primera opción es la que vale. Aunque... ¿Te decides o vamos a estar aquí todo el día? Eh... Uno más y ya está. Te lo prometo. ¿Sí? Oye, ¿te queda mucho? Es que quiero entrar. No. No, solo me estoy maquillando un poquito. Vale. Pues ahora vuelvo. ¡Dani, ya! Que necesito entrar. Ya acabo. ¡Dani, ya! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dani, ya! ¡Has acabado ya! ¡Necesito entrar! Que me queda un poco Pues me da igual Llevas una hora maquillándote Lo siento pero no me aguanto Venga sal ya Y menos mal que me has dicho que vas a tardar un poquito Vale Ya acaba fuera Es que siempre me tiene que pasar a mi Es que estoy haciendo ¿Estás bien? Si si Es que pareces que estás llorando No nada nada No es nada ¿Qué haces? Miradme en el espejo Y con una sola vez no te vale Bien fregadito Todo limpito Todo limpito Terminé No entres que me pisan lo fregao Por fin Un rato sola Mamá ¿Dónde estás? No me ha pillado Qué gusto Qué ganas tenía Mamá ¿Me ayudas? Estoy bañándome Ahora salgo Mamá Mamá Quiero merendar Pues coge unas galletas Vale Ya se ha acabado No Ahora acabo Pero ¿Sabes qué hora es? Pues no Pero ya salgo Ya salgo Es la hora de mi baño Así que yo me meto Con ropa no Con ropa no Aquí voy a leer un rato Que estoy tranquila Ah sí Perfecta Bueno Mejor salga Sí 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 A ver si Como yo Suelta, suelta, suelta Mejor suelta Suelta, que hoy tengo Pelazo Pásala, pásala, pásala Papá, ¿estás bien? Sí, cariño, tú tranquila Ha sido un retartijón Parecía que decía gol No puedo más Papi, ¿dónde estás? No, no ¿Qué te toca hacer de caballito? Pero es que niño no se cansa que llevo tres horas jugando Te piqué Voy a poner un poquito de música No, no Te puedo más Te puedo más ¿Qué te pasa? Se que tú quieres conmigo Emóre todas esas Lo molestó ¿No? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Otra vez la tapa ¡Hay que bajar la tapa! ¡Y dale, morena! ¡Canta conmigo! ¡Oh, bonita! ¡Es que tenía que haber sido cantante! ¡Oh, la, la, la! ¡Qué horror! ¡Qué me encanta! ¿Qué pasa, guapa? ¡Hola, bonita! ¡Sí, casi me la voy a llevar a probar! A ver, venga, venga ¿Estudias o trabajas? ¡Guau! No puede ser No puede ser otra vez ¡Doniela! Siempre igual Pero, ¿dónde está? Mucha brochecita Mucha, mucha Pero, 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 ¿dónde estará? ¡Vea! ¿Dónde está mi espuma de afeitar? Pues, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde siempre? ¡Ah, claro! ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? Pues, ¿dónde siempre no está? Porque unas veces, ¿dónde siempre es aquí? Otras veces, ¿dónde siempre es ahí? Y aquí, y aquí, aquí, mucho pintalones, mucho, pero no está ¡Dónde siempre no está! ¿De verdad? ¿Siempre igual? ¡Papá! ¡En el fondo del cajón! ¿Dónde siempre? Al fondo del cajón a la derecha No entiendo Está ocupado ¿Cuánto tardas? ¡Cinco minutos! Vale, pues ahora vengo ¿Ocupado? ¿Te queda mucho? Pues, dos minutos Vale, pues a ver si aguanto Eh, papá Mateo está en el baño Esto es imposible Me voy al bar Y allí sí que me dejan usar el baño Bueno, Daniela Ve a ver qué hace tu padre que está tardando muchísimo Y al final nos quita la mesa y nos quedamos sin comer Vale Este hombre siempre igual Papá, vamos, que no llegamos Y yendo vosotras, que ahora voy yo Vale Papá ha dicho que vayamos yendo Pues hala, vamos Vamos Para un ratito Que me dejan en el baño De verdad Hala Listo No, abre Chicas Daniela Meo No me puedo creer Que me quedo encerado Y el móvil fuera Pero cariño Yo no sé por qué te enfadas Si has quedado guapísima El peinado ha quedado genial De verdad De verdad, papá Pues yo he hecho exactamente lo que decían en el vídeo de YouTube Pues no ha quedado el cual Bueno, parecido Ni parecido ni nada Me lo quitas A lo mejor hay que cortar un poquito Porque hay unos cuantos nudos Adiós ¡Adiós! ¡Suscríbete!